Hola, ¿qué tal? Hoy me acompaña una gran modelo. Hola, mi nombre es Gloria y hoy vine a enseñarte cómo posar para tus fotos. Comencemos. Muy bien, mientras Gloria hace las poses, déjenme les cuento algunas cosas. Fue seccionado este video a través de varios grupos de fotos, ya que era muy difícil que Gloria hiciera las 26 poses, todas continuas, sin repetir alguna. Y las fotos que ven a su derecha están tal cual salieron de la cámara. También tienes algo que hay que checar, es tu complexión, la complexión de tu figura. Todas las personas son diferentes, algunas poses les benefician más que otras. En algún otro video llamaremos a alguna modelo que sea de una complexión más robusta, para que también veas que no solamente elijo modelos que sean muy delgadas, no quiero crear un estereotipo. Y práctica, son 26 poses que la verdad no son nada complicadas. Tal vez batalles un poco porque en lo que se aflojan tus hombros, en lo que tu espalda se acomoda. Pero prácticalo, hazlo frente al espejo, va a requerir un poco de paciencia. Tal vez habrá fotos que repetirlas, te vas a mover, vas a temblar como aquí Gloria lo hizo. Pero tranquila, te va a salir bien. Esta era la primera vez que Gloria hacía algo así y le salió bastante bien. Lo más seguro es que la vean otra vez en próximos videos. Y bueno, pues creo que por el momento eso es todo. Espero les haya gustado el video. Cualquier duda, déjenla acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Bueno, pues estas fueron todas las poses. Espero que les sirva. ¡Suscríbete a los ojumos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias.